bienvenido una vez más a caliente tv si no te has subido mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal bueno mi gente esto se ha salido de control últimamente ya el inla más viral y su hermana la mamikín reciben amenaza de la familia de fogón ya que para nadie no es un secreto que ya el inla más viral le entró a galleta a fogón porque mi gente porque fogón se pasa hablando mal de ella en los medios ya que ella trabaja en un programa de comunicación aquí vemos que dice lo siguiente todas las llamadas las tengo grabadas sigan llamándome yo tengo tres celular pero también vemos acá que dice lo siguiente me han llamado varios peces privado hablando zika yo siempre publico donde estoy guerra avisada no mata soldado a mí no me llamen hagan lo que van a hacer y listo ahí estuvimos viendo donde hermana de yanila más viral recibe amenaza de contraria pero dejemos los comentario que ustedes opinan